Hola, hola mis hermosuras, pues el día de hoy, bueno, en este vlog me van a estar acompañando a hacer mis compras ahorita ya es tardecito, me voy a ir a trabajar y por la mañana vamos a hacer las compras vale hermosuras, pasen una buena noche bueno hermosuras, pues ya he salido de trabajar, es super tempranito, son las 6 de la mañana y pues yo ando aquí viendo pues qué puedo comprar, porque todo está cerrado, como se darán cuenta apenas se están poniendo algunos puestos, hoy es sabadito, es día de tianguis entonces pues igual se están poniendo apenas los puestos del tianguis y pues yo mientras pues ando aquí haciendo el recorrido de noche la verdad pues a pesar de que es temprano pues ya hay mucho movimiento como se darán cuenta igual pues este saliendo del trabajo me acompañaron, igual tenían que hacer compras entonces pues nos fuimos a hacer las compras vamos a pasar al banco a retirar dinero a las usuras y ya nos vamos a hacer las compras sigan ya salimos del banco hermosuras, como se darán cuenta ando bien abrigada porque está haciendo bastante frío por las tardes hace muchísimo calor y por las mañanas cae hielito entonces pues traigo ahí mi chamarra para la nieve está muy calientita esa chamarra y pues como les digo apenas se están poniendo los puestos del tianguis y vean ese puesto de pan, la verdad se ven bien buenos los panes ahí y están bien grandes el pan de dulce me gusta muchísimo, déjenme abajo en los comentarios si ustedes también son amantes del pan de dulce a mí me encanta, aunque no haga frío porque luego a veces cuando hace frío es cuando más se antoja el pancito de dulce aguas negras es parte de la fauna y el ecosistema de mi pueblo es que llegamos muy temprano sigo insistiendo pues mientras vamos a desayunar muchachos pues nos fuimos a echar un guajolo combo hermosuras y ya me metí al súper voy a hacer la despensa en bodega horrera ya saben que siempre hago ahí el súper y pues la verdad aquí encuentro todos los productos que yo necesito y tampoco no tengo como que mucho tiempo de andar de tienda en tienda también hacer eso pues te ahorra bastante dinero pero pues yo no tengo el tiempo hermosuras de irme a una tienda a comprar una cosa y luego a otra entonces pues trato de hacer todo el súper en un solo lugar y pues aquí es donde encuentro más las cosas ustedes disculparán el sonido externo externo el sonido externo es que pues ya saben no vivo sola vivo con mis demás familiares entonces pues están haciendo bastante ruido hermosuras pero ya estamos aquí adentro dando el recorrido la verdad a mí me encanta venir a hacer el súper tempranito porque pues no hay tanta gente no se llenan las cajas cuando vas a pagar y puedes hacer tus compras muy tranquila porque pues no están atrás de ti como ya déjame pasar no sé a mí me gusta muchísimo la tranquilidad amo la paz hermosuras entonces pues me resulta muy satisfactorio venir a hacer las compras por la mañana porque pues ya no me ando ahí estresando porque luego había veces que hacía las compras bien tarde y pues no terminaba súper estresada bueno hermosuras pues ya llegamos a casita les voy a mostrar lo que estuve trayendo este mes con los vales de despensa que nos dieron y pues la verdad si los precios están pues algo elevados pero pues hicimos rendir lo más que estuvo en nuestros vales de despensa y pues les voy a enseñar lo que estuve comprando en esta ocasión compré un paquete de toallas femeninas de esta marca de esta marca Cotex trae 30 toallas flujo súper súper abundante y me costó 58 pesos de hecho esta presentación es nueva porque no la debes pero pues a ver qué tal un cloralex este costó 34 pesitos y trae 2 litros es en gel y pues ese sí nos dura todo el mes hermosas fallitas para el señor Emi me costaron 21 pesitos encontré oferta de shampoo este costó 37 pesitos este sale muy bueno y dejé oliendo el cabello muy muy rico el cabón roma me costó 34.50 cada uno de hecho la mayoría de los artículos pues son químicos ya ven que por Emiliano pues muchos dulces, cereales y todo eso pues ya no consumimos y también me han dado varias opciones de otras cosas pero pues a Emiliano hay algunas cosas que no le gustan mucho entonces pues igual por eso yo no las compro de hecho igual mi neuropediatra me solicitó que le retirara la leche de la dieta ya que pues eso lo podía estreñir o le hace más difícil la digestión entonces pues lo tendría que sustituir por leche de almendra, de arroz o de otro tipo de leche entonces pues igual necesito ver que Emiliano se lo tome porque Emiliano con la comida es muy selectivo de hecho apenas estamos trabajando eso en las terapias él está en terapia ocupacional, sensorial y pues también en las comidas que él tiene que ir probando las texturas y todos esos sabores para ver y pues hacer que él tenga pues lo más amplio de alimentos que pueda consumir porque pues parte del autismo es igual hay muchos niños selectivos, no comen ciertas cosas solo ciertas cosas consumen Emiliano pues solamente consume pollo, huevo, papas frutas y algunos vegetales pero así carne y esas cosas casi no le gusta el pollo se lo come en todas las presentaciones pero pues lo que más más le gusta son las patitas de pollo le gusta muchísimo, mamá le hace seguido y pues él bien feliz con sus patitas de pollo y pues lo que casi no le gusta comer son sopas de calabaza o cosas así que tengan diferentes texturas entonces pues es lo que vamos a estar trabajando con Nemi en la terapia ocupacional ahorita nos suspendieron, ese terapeuta renunció entonces aún no nos mandan al nuevo especialista espero pues que no tarde mucho para que Emiliano no se atrase con esas terapias y pues por esa razón algunos alimentos pues no los he sustituido porque Nemi es muy muy selectivo con sus alimentos pero pues ya en base a las terapias pues vamos a ir viendo que si consume Nemi y pues que de plano para pies este me costó 55 pesitos muy bueno y tiene aroma a flores un poquito de jabón de baño trae tres piezas y costó 37 pesitos y la verdad huele delicioso ahí sigo teniendo un jabón del mes pasado es que este mes estuvo bien cortito entonces pues sobraron algunas cositas lo que sí no me duró para nada fue el papel de baño porque pues este mes como les digo me enfermé bien feo de la gripe entonces andamos enfermos entonces pues no duró el papel de baño de hecho tuve que comprar a medio mes porque se nos acabó el mes así que compré otro paquetito 12 piezas y costó 64 pesitos conernos compré rastrillitos y estos me costaron 45 pesitos y son esta marca Big Soleil lo encontré nuevamente este suavizante huele muy rico me ha gustado muchísimo y no donde quiera lo consigues y no en el momento que sea entonces pues cuando vaya en el súper aprovecho y me lo traigo me costó 15 pesos cada botellita en total traje dos botellitas en total traje dos botellitas hermosuras disculpen si hablo video raro si me veo rara la verdad pues como saben es la ley de trabajar entonces pues vean como hago toda greñuda toda despeinada agujerosa pero bueno aquí con toda la actitud haciendo este blog hermosuras por favor déjenme un like si les gusta este videito ahí es donde compartir para que sigamos creciendo mucho mucho más y pues nada muchas gracias por su apoyo y hermosuras para peinar de esta marca Palmolive creo que esta es nueva porque la verdad nunca la había visto y pues aquí dice nuevo pero no realmente yo nunca la había visto pero pues a ver que sale vamos a ver huele muy rico y pues es con vitamina C para rizos hidratados ya ven que nosotros somos medio chinas entonces pues ya les estaré contando que tal salió y compré una pequeñita porque todavía tengo la mitad de la otra entonces pues para completar el mes que viene costó 20 pesos porque ya se nos terminó ven que había comprado una muy buena oferta pues ahorita ya empezó el calor a todo lo que da entonces pues compresa con protector solar FPS 15 la verdad sale muy bueno y si me sirve muchísimo porque no siento que el sol me queme y pues no se me requeman los brazos y el cuello que es en la parte donde ocupamos la cremita también aquí decía que era para el rostro pero pues yo ya tengo mi crema para rostro y no quiero que me vuelvan a salir granos y las manchitas entonces pues solo va a ser para el cuerpo esta costó 84 pesitos la encontré de oferta porque normalmente creo que estaba como en 120, 130 pesos entonces pues aproveché y me la traje también este gel Shomara este sale muy bueno no les maltrata el cabello y la verdad con poquitito te fija bien el cabello y no te lo deja con esa sensación dura todo el tiempo lo deja manejable y lo deja manejable y lo deja manejable y pues la verdad muy bien este me costó 26 pesitos y vean trae 440 gramos compré tampones el otro día me critican mucho porque hacen daño y todo eso pero pues comprendan que por la parte laboral pues no tenemos el acceso a utilizar copas menstruales o estar cada rato con el estar metiendo toallas sanitarias entonces pues a veces pues no nos queda de otra eso solamente los utilizo cuando me toca trabajar y pues pasa lo del periodo cada mes cada mes entonces pues solamente cuando voy a trabajar y cuando estoy en casa pues con la toalla normal trae 12 tampones este si me dura pues todo el momento que pues lo requiero luego este es hasta me sobra y es para lo pongo súper abundante salen buenos y la verdad no he tenido ninguna acción con ellos así que pues muy bien compré dos desodorantes de la marca Rexona por 90 pesitos sigo sin comprar la piedra de alumbre la verdad no he tenido tiempo de checar he visto algunos videitos sobre que primero te desintoxica todo el cuerpo y así entonces en la parte de que yo voy a trabajar no me imagino estando oliendo ahí el tiempo que tarda he visto que hay personas que les tarda cuatro días una semana hasta un mes en que su cuerpo se adapta a la piedra entonces pues todo ese lapso se la pasan oliendo muy mala en lo que su cuerpo pues se desintoxica de todo pues el desodorante todos los químicos y todo eso entonces pues no me imagino todavía no me atrevo próximamente la voy a comprar y pues a ver qué pasa pero y pues espero que me funcione porque igual vi muchos comentarios anduve viendo reseñas videítos ya saben que me gusta muchísimo pues investigar de ciertos temas que me llaman la atención entonces pues investigué y veía mucho esos comentarios que a ciertas personas pues si les sirvió otras no o después de cierto tiempo pero bueno ya después les estaré contando ya anduve viendo unas opciones sobre dónde comprar compré vitaminas para los niños esas las compré ahora en el super ya que no fui con el doctor a comprarlas pero igual estuvieron a muy buen precio que costaron 71 pesos y traen 80 gomitas también son de vitamina C y trae C también y pues es con miel de abeja estas son para Emi y para Violeta y pues normalmente les dura como 10 días una semana y puesto 71 pesitos creo que les dije pegamento para Emi porque Emiliano seguido me pierde el pegamento lo dejo destapado entonces se le seca en la escuela esta mascarilla me costó 45 pesitos es de vitamina C y pues según aquí dice que una mascarilla es igual a una botella de suero hidratante entonces pues espero que que si voy a estarles haciendo videito de consintiendo a Ana mamas ultra vlogs con pues esta mascarilla y pues a ver que tal yo las veía muchísimo y tenía muchas ganas de comprar una entonces pues se dio la oportunidad y pues la voy a estar probando para ver si se las recomiendo o no pero en cuanto a la crema de esta marca es de la Garnier Skin Active de vitamina C con protector solar mil respetos fue la que me logró quitar al 100% las manchitas usaba otra que pues si las quitaba pero tardaba más pero esta en cuanto la empecé a usar se quitaron y pues ya no me salen tantos granitos como antes entonces pues muy bien por esa crema ojalá que no las suban de precio porque pues luego las suben y uno ya no puede comprarlas pero la vi en Mercado Libre en 100 pesitos cosa que está muy bien porque en el super la vi en 155 pesos 200 pesos ahí varía dependiendo la cadena comercial pero en Mercado Libre la vi económica así que pues si la quieren probar ahí la pueden comprar hermosuras y les va a salir súper económica compré cotonetes 15 pesitos ya saben Emiliano luego se pone a jugar con ellos entonces pues siempre hay que tener cotonetes en casa y compré esta velita no les había contado no sé si se acuerdan seguidora hace mucho tiempo hermosura que pues en febrero es el cumpleaños de Violeta y por lo mismo de que me enfermé no tuve la oportunidad de festejarle en su guía que fue el 10 de febrero entonces pues le dije que se lo iba a festejar pasando ya como que el bache económico porque pues falté en el trabajo entonces pues si me descontaron bastante dinero y pues también de salud que yo me sintiera mejor de ánimo para poder organizarle algo va a ser algo sencillito pero con muchísimo cariño para que pues no pase desapercibido pues ese día entonces pues más vale tarde que nunca le compré esa velita supuestamente la prendes y se abre y es una vela musical me costó 40 pesitos ya el día que le festeje pues su cumpleaños atrasado van a estar viendo como enciende y pues como pasan los años hermosuras Violeta ya cumplió 13 añitos van a secundaria ay no muchas emociones revueltas miedos muchas cosas pero pues a seguir adelante apoyando a nuestros perúnticos para que pues alcancen sus sueños entonces pues nervios de ver a mi bebecito tan grande estoy muy feliz muy contenta y pues siempre apoyando a Violeta también de perfiladores estos costaron 37 pesitos trae dos pero salen muy buenos y muy seguros de hermosuras porque luego los del super me andan dejando sin cara me ando cortando bien feo con ellos luego y pues Violeta no quiere pastel para su cumpleaños casi no es muy amante del pastel entonces me dijo que en esta ocasión los niños crecen cambian de gusto yo amo el pastel en lo personal el de tres leches es mi favorito y Violeta no quiso en su cumpleaños imagínense cuánto tiempo tengo que esperar el cumpleaños próximo es el de mi mamá es hasta junio entonces pues ni modo se espera mientras me voy a comprar una rebanadita para un día Violeta quiere pie de limón entonces pues le compré dos rebanaditas bueno dos paquetitos de Filadelfia para hacer el pie de limón vamos a ver qué tanto rinde la mezcla y traté como que de duplicar lo de la porción para que pues salga un pie grandecito para que todos comamos muy a gusto y aparte va a estar súper bien porque está haciendo bastante calor entonces pues lo voy a echar a congelar y ya en el momento que nos lo comamos va a estar muy refrescante el el queso Filadelfia me costó 33 pesitos iba a traer del Great Value pero costaba más caro de hecho ya subió de precio y dije no mejor me llevo el Filadelfia compré también lechera para la mezcla del pie y esto costó 23 pesos cada latita y trae 375 gramos cada uno de 720 gramos y esta me costó 36 pesitos había una grandota de la marca de Great Value pero esa nunca la he probado y la verdad no me quise arriesgar va a ser para el pie del cumbre de violeta entonces pues no me quise arriesgar y pues traje las marcas que normalmente sole utilizar cuando vendía mis postres compré galletas marías esta sale muy buena estaba rico y muy económica me costó 31 pesitos y trae 3 paquetes y pues vamos a ver que tanto nos rinde si no pues ya lo de menos mando por un paquete más ahora bien globos para adornar el festejo el globo esta super caro hermoso era 50 pesitos y trae 50 globos de a peso cada globito en estos tonos pastel la verdad que están bien bonitos me gustan muchísimo los colores trae rosita morado verde se ven muy bonitos los colores al señor Emiliano le traje una pistolita de agua obviamente no va a estar agastigas con agua pero pues para que lo ande jugando y costó 15 pesitos ahí en en el super igual no necesariamente lo voy a echar agua pero pues si para que ande ahí jugando la vi y pues me gustó y estaba padre igual vi que ya había alberquitas la verdad tengo muchas ganas de comprarles una alberca para que se me metan ahí y a nadar pero pues ya veré después porque la verdad suben bastante en estas épocas las alberquitas y pues ya estaremos viendo porque pues igual en marzo ya nos toca cita con el neuropediatra entonces pues hay estudios que hacer de Emiliano entonces pues van a estar duros los gastos este mes que viene de Rusia por eso pues igual vamos a ver si después que compramos la alberquita o pues nos esperamos igual está haciendo bastante calor luego hay veces que me baño literal con agua fría de el pinaco que tenemos afuera y está tibia el agua hermosa pero bueno toma de vino si gracias y pues a Emiliano le compré calzoncitos que vi en el tianguis estos que los compré en el tianguis no me juzguen no no me importa se me hicieron de muy buena calidad de hecho me sorprendió la tela está muy bien vean yo aquí enseñándole los los calzones es el señor Emiliano pero se me hicieron muy bien y me costaron 10 pesitos el musulante compré 5 calzoncitos a Emi fueron 50 pesitos y pues a mí me compré este pants no les había contado o si creo que si ahí donde yo trabajo puedes llevar la ropa que tú quieras que sea cómoda que puedas trabajar a gusto entonces pues yo ya estoy trabajando con pants porque la mezclilla realmente se me hace muy incómoda para andar trabajando la paso caminando 10 horas hermosas seguidas entonces pues imagínense es súper súper cansado andar con la mezclilla muy apretada dura entonces pues no puedo entonces estoy comprando pants poco a poco cada mes necesito aunque sea me ando comprando uno porque pues ahí andamos ya saben estirando el dinero para hacer los pequeños ahorros y pues compré este pants este me costó 200 219 está bonito la verdad de hecho ahorita pues traigo un pants gris y pues ya ya tenemos tres pants esas fueron nuestras compras hermosuras la verdad nos pasamos del presupuesto un poquito de más dinero pero pues si se pudo hacer nuestra compra como les digo todavía hace falta comprar la fruta y pues eso ya más adelante hermosuras en un próximo video las llevo a dar recorrido por el tianguis porque ya no he hecho videitos así entonces pues extraño hacer muchas cosas que ando hacía pero pues poco a poco les iré mostrando un poquito más y pues a ver qué tal cómo nos va este mes que viene yo estoy con mucha actitud muy positiva ante los resultados y todas las cosas que se ven pues nada hermosuras yo tengo que irme a dormir la verdad estoy súper cansada todavía tengo que trabajar al ratito entonces pues tengo que dormir voy a dormir como cuatro horas máximo entonces pues aprovechar todo el tiempo que tenga de sueño pasen un excelente fin de semana inicio de semana la fecha que se den este videito es a un febrero hermosuras pues muchas gracias y no se pierdan el festejo de violeta nos vemos chau las quiero mucho bye bye bye